Buenos días a toda la comunidad de Salto, a todos los oyentes y a todos los televidentes. Bueno, en esta oportunidad, como inspectora jefa distrital y en nombre del equipo de supervisión del Distrito de Salto, les queremos contar y comunicar a las familias de los estudiantes y las estudiantes que transitan los niveles obligatorios, nivel inicial, nivel primaria, nivel secundaria, el CEF, que vamos a avanzar en la presencialidad plena. Esto significa que en forma paulatina, en estos días siguientes, vamos a reorganizar las instituciones educativas para que la semana próxima, a partir del lunes, ya podamos estar garantizando las condiciones necesarias adentro del aula para garantizar la presencialidad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta como familias es que, si bien se reduce el distanciamiento entre alumno y alumno de un metro y medio a 90 centímetros, y se va a considerar otras dimensiones en el aula, puede suceder que a lo mejor si tenemos un grupo de 25 alumnos, las medidas del aula no den para los 25 alumnos. Y si esto sucede y da para 20 alumnos, lo que se va a trabajar es con la estrategia de asistencia programada. Es decir, asistirán el día lunes 20, el día martes 20, y hay 5 alumnos que hoy no van a asistir el día lunes y mañana serán otros 5 alumnos distintos, y al día siguiente se va a ir actualizando la lista y comunicando a las familias para que los chicos pierdan un día de clase, o mejor dicho, tengan un día de clase de actividades no presenciales, pero no todos los días o una semana como veníamos hasta el momento. Ana, la presencialidad completa, ¿incluye también tiempo completo o todavía está esto de, quizás en algunos casos, salir media hora antes? Bueno, lo real es que el horario, muy buena tu pregunta, interesante para poder aclarar esto, el horario va a ser la jornada habitual, es decir, voy a poner un ejemplo puntual, escuela primaria, jardín de infantes 8 a 12, 1 a 5, escuela secundaria 7 y media a 12, el horario es el normal, ahora puede sufrir alguna modificación porque lo que tenemos que seguir sosteniendo es el ingreso y el egreso escalonado para evitar la conglomeración de miembros de la comunidad educativa, sean estudiantes, familias, que hagan que se junten muchas personas en la puerta de la escuela y generemos situaciones de riesgo a la comunidad. También hay que entender que, obviamente, que se van a extremar las medidas de protocolo, es cierto que nosotros hasta ahora vimos que los protocolos nos dan resultado, nos da cierto temor, ahora el paso que vamos a avanzar, sí, pero bueno, son los desafíos que tenemos por delante y lo real es que hasta ahora venimos superando cada uno de esos desafíos. Y también tenemos que aclarar que esta decisión se toma en el marco de considerar aquellos distritos que están con riesgo epidemiológico bajo o mediano. Es decir, si nosotros estuviéramos que acentuáramos el nivel de contagio y saldríamos de la situación de riesgo bajo, tendríamos que retroceder atrás con esta medida. Esto lo quiero dejar en claro porque cada reunión, cada vez que me he dirigido a la comunidad, les digo y les vuelvo a decir de nuevo, en la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos está la posibilidad de garantizar la escolaridad completa de nuestros estudiantes. ¿Cada institución educativa? Nivel terciario, adultos es distinto, está bien la pregunta, en inicio los adultos tienen habilitados los espacios de prácticas docentes, eso se garantizó la presencialidad completa y en los espacios de formación es virtual, es decir, tienen una bimodalidad. ¿Se entiende? ¿Cada institución se va a hacer cargo de comunicar todos estos cambios a las familias? Sí, te agradezco la pregunta, yo lo que quiero es pedirles a las familias tengan paciencia, un poquito de paciencia, la comunicación llegó hoy, por lo tanto hoy los equipos directivos están empezando a trabajar con esta normativa, están volviendo a revisar las escuelas para poder decir cuántos alumnos entran por aula y cómo tenemos que avanzar en la propuesta educativa y en la organización, aula por aula, escuela por escuela. Hay escuelas que es probable que a partir de mañana puedan tener la presencialidad completa. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo puntual de una escuela chica, una escuela chica como GAN, es muy probable que mañana pueda empezar, yo hoy estoy yendo a la ciudad de GAN para hacer ese análisis, ahora, una escuela EP1 que los comedores escolares todavía no están funcionando, no va a poder pasar al horario completo, porque va a seguir sosteniendo 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde, en dos grupos, tiene presencialidad todo el grupo, pero no con la jornada completa, hasta que habiliten los comedores. Eso, te iba a gustar, ¿qué pasa con los comedores escolares? Al momento no tenemos, estamos a la espera de novedades, hoy a la mañana dialogué con la Presidenta del Consejo Escolar, con Danabay, se contactó con la Dirección de Bienestar de Desarrollo Social, que es quien tiene a cargo el SAE, y nos dice que están esperando directivas, es decir, al momento los comedores no están habilitados, sí está habilitada la colación, sí, para todas las escuelas y los jardines de infantes. Me parece lo que consultaba mi colega Ana, respecto a que si bien se está tratando todo, se está trabajando en esto del regreso completo, ¿qué va a pasar? ¿Solamente los colegios van a notificar a la familia o va a haber un comunicado oficial? En realidad yo estoy tratando de hacer el comunicado oficial por este medio, por eso me interesa y agradezco la presencia de cada uno de los medios. No, no, pero a tu pregunta, Jonathan, las escuelas en estos días esperen la comunicación de las escuelas. Es interesante tu pregunta, desde el lugar de dejar en claro, esta es la comunicación oficial a la comunidad educativa que por respeto se merece que así lo hagamos, pero también decirles a cada uno de los papás y de las mamás y de las familias que esperen la comunicación oficial de su escuela cuando su hijo empieza con presencialidad completa o cómo se organiza su escuela, porque cada escuela es distinta y tiene que prepararse para esto.